Para ti mami, Nuris Lima, Francisco, mi hermano allá, Belkis Dice que tú no me puedes querer Que resulta difícil para ti Bueno en este momento estamos conduciendo en Santiago, hacia el puerto de Cibao Estamos siguiendo la chispita de Chilote Llenas Empezando a la salida de Cibao Y vamos a retirar, vamos a buscar el cuerpo de Cibao Hoy es sábado, en Santiago de Cibao Y estoy aquí con personas familiares Que han llegado a Lima Así que esto lo que está pasando este día, 29 de mayo de 2010, aquí en Santiago de Cibao Señora El amor no está en los años Póngale mucha atención Está aquí en el corazón No le cierres la puerta alza al amor Y déjeme demostrarle Que puede existir amor Señora entre tú y yo Aunque sea mayor que yo Que agradezca No le cierres la puerta al amor No le cierran No le cierran No le cierran No le cierran 아직 no es La puerta al amor Estadio Y mucho más si se trata de amar Abre tu corazón, dale fuerzas al amor Solo se vive una vez Para el amor no hay edad Entienda esto señora El amor no está en los años Póngale mucha atención Está aquí en el corazón No le cierres la puerta al amor Y déjeme demostrarle Que puede existir amor Señora entre tú y yo Aunque sea mayor que yo Mayor que yo Adoro en la forma en que tú me miras Adoro cada beso que me das Disfruto todo el placer que me brindas Con nada yo no puedo comparar Adoro cada parte de tu cuerpo Cada noche cuando me haces el amor Esa fuerza interior que me da vida Que me enloqueces Siempre que a tu lado estoy Hoy te quiero más que ayer Hoy te amo más y más Estás muy dentro de mí Yo sin ti no sé vivir Yo sin ti no sé vivir Si no estás Ya está bien Eso Después me la roban José Lima muchísimas gracias Y bueno suerte Gracias pa ¿Cómo te sientes para este triunfo? Nada contento Yo te digo Mira esa es la muestra Mira Yo sé que yo No estaba en la rotación Pero nada Me preparé para el pesuelo Y ya vi tu resultado Inspiración total Claro Estoy contento Estoy contento La que queda Te sigue viva Tú el tiempo Tú el tiempo ¡Vamos! De los Raúl Robins Ya que yo solo quisiera saber